La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, con el apoyo de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, dio inicio al proceso de monitoreo de control de emisiones de gases en fuentes móviles, con el fin de que los conductores de todo tipo de vehículos se comprometan a mejorar la calidad del aire a través del mantenimiento preventivo. A través del Laboratorio Ambiental de Corpo Cesar, se adelanta este proyecto que se extenderá hasta el próximo 31 de octubre en las principales arterias de la capital del Cesar, como la Avenida Simón Bolívar, Fundación, Salida de Valledupar hacia San Juan, Bosconia y La Paz, entre otras. Esta estrategia la adelantamos en cumplimiento a la resolución número 762 del 2022, que trata sobre los gases contaminantes de los vehículos. ¿Realizamos el estado de los vehículos que circulan en la ciudad? Estas actividades son pedagógicas, informándole a la ciudadanía cómo están sus vehículos y haciendo las respectivas recomendaciones sobre las mejoras que apliquen, indicó Carlos Osorio, director del Laboratorio Ambiental de Corpo Cesar. La entidad recomienda a los conductores adelantar los mantenimientos correspondientes a los vehículos para contribuir con una buena gestión ambiental y la tenencia adecuada de los vehículos.